hola cómo están cómo están todos aquí como todos los días la rica cocina de maría en el día de hoy estoy haciendo un arroz blanco guisado con un bité de truto de pollo uno por otro blanco o habichuela blanca guisada con zapallito amarillo yo le he hecho ese zapallito amarillo para que vayan soltando el sabor yo aún no lo he sazonado lo dejo ahí para que el zapallito se vaya ablandando y vaya soltando su butito el pollo si lo puse porque el pollo está sazonado de día noche me gusta sazonarlo cuando veas un bistec de truto de pollo o de pollo me gusta hacer un día antes a veces lo hago de una vez pero cuando llego cansada del trabajo o algo lo dejo para el otro día pero como estoy ahora en la casa lo decido hacer así bueno la preparación de se viste es fácil solamente tienen que lavarlo echarle un poco de limón echarle limón luego que le echa el limón le echa sal le echa orégano y le echa un poco de ajo majado y lo deja ahí luego le echa un poquito de sazón sazón completo o a su gusto así sea un poquito de caldo de verdura yo le eche un poquito de sazón completo que traje de república dominicana cuando no tengo el hecho caldo de verdura o de caluga como le dicen en chile bueno le echo un poco de aceite y luego lo pongo entonces yo lo que hago es que lo voy meñando así porque ya lo puse ustedes no vieron cuando lo puse pero es fácil le dije cómo se hace y la preparación usted lo pone en una olla o en un caldeo o en un sartén lo que ustedes tengan y lo va dejando que vaya así yo le quito el cuerito porque no me gusta dejarlo con el cuerito puesto y lo voy meñando así así el ajo sobre todo lo pone un poquito durito el limón lo pone durito y no hace que se debarate que se ablande mucho le da sobre todo un sabor bien rico también y exquisito luego yo lo voy haciendo un escabeche un escabeche de cilantro cebolla un poco de con un poquito de apio picadito ají tomate y así lo voy dejando lo voy haciendo el vitecito no está e pongo el sartén ahí le echo un poquito de aceite y vinagre un poco un poco de este sazón completo a mi gusto a mi gusto ah 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 Le echo un poco de ají, picadito, así al aceite. Ají, pimentón, puede ser rojo, verde, de su gusto, el cual le parezca. Cebollín, lo dejo así picadito, así. Buenas tardes. No, pero yo si quiere le doy una seca también. Ah, bueno, está bien. Ya vamos, seguida. Ya, vecino. Gracias. 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 Miren cómo va quedando el bistec, la carne. Así va quedando. le vamos echando su sazoncito. Le vamos echando su sazoncito. Le vamos echando su sazoncito. Y ahora voy a poner el agua del arroz. Le echamos agua y un poco de aceite. aceite. Y sal. Bueno, señores. Y cuando esté listo. Les muestro como fue quedando el plato Nos vemos ahora en la próxima En el segundo video Nos vemos ahora, chao Recuerda enseñar a suscribirse a mi canal Darle compartir, comentar y me gusta Para yo seguirle haciendo esta delicia Todos los días Nos vemos ahora